o ingresar a y completar su aplicación existente. En cualquier momento usted puede editar y verificar el estatus de su aplicación. En la página de inicio u hogar, usted verá un cuadro que dice ver continuar una aplicación existente. Toda aplicación que usted ha iniciado aparecerá aquí. Para agregar nueva información o documentos o completar y enviar su aplicación, haz clic en el enlace ver edición a la derecha. Puede hacer clic en cualquier sección de la aplicación para hacer cambios. Si necesita agregar documentos, también puede cargarlos. Una vez que haya ingresado toda su información y agregado los documentos necesarios, puede enviar su aplicación para revisión. Si hace falta algo, le contactaremos para avisarle. Una vez haya enviado su aplicación, verá el estatus de revisión listado aquí.